En este video voy a mostrar tres ideas de decoración de libreta muy muy fáciles de hacer y con materiales que podemos encontrar en nuestros casos o que fácilmente se pueden comprar en una papelería. ¡Hola, hola! Espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Mi nombre es Elita Sánchez Johnson y sean bienvenidos a un nuevo video. Para que a ustedes se les haga más fácil hacer estos diseños, yo he creado unas plantillas que las dejo aquí abajito en la descripción, que solamente tienen que descargarlas e imprimirlas y de esta manera ya pueden usarlas como moldes. Les recomiendo que se queden hasta el final de este video porque vienen cosas muy muy sorprendentes. ¡Ahora sí, comencemos! Antes de empezar con la primera decoración, vamos a imprimir las plantillas que les dejo en la descripción. Ahora, antes que nada, yo prefiero quitarle el resorte a los cuadernos para poderlos forrar completamente al final. Y de esta manera ya no se maltrata el cartón donde está el resorte. Vamos a tratar de que de la punta del alambre nos quede lo más circular que podamos. Y esto mismo lo vamos a hacer del otro lado del resorte. Separamos las portadas de las hojas. Y vamos a traer la hoja impresa. Ahora vamos a recortarlos muy bien para usarlos como molde. Estas partes son las que van a ir de color negro. Y estos óvalos pequeñitos van a ir de color blanco. Los corazones van del color que nosotros queramos. Ahora vamos a marcar y recortar. Ahora vamos a forrar la portada con una hoja blanca. Y vamos a acomodar lo que acabamos de recortar. Después de pegarlos vamos a hacer los efectos finales. Yo le agregué mi nombre pero le pueden poner cualquier tipo de decoración. Y después de forrarlo solamente vamos a acomodar las hojas y ponerle el resorte. Y así nos ha quedado nuestra primera decoración de libreta. Antes de empezar con la decoración haremos lo mismo que con la libreta anterior. Le quitaremos primeramente el resorte. Y ahora separaremos las portadas. La plantilla de este diamante también estará en la descripción para que solamente la descarguen y la impriman. Ahora vamos a pegarla en una hoja de color. De preferencia que sea un color fuerte. Para que el diamante resalte. Y también vamos a recortar unos triangulitos de hoja blanca. Y los vamos a pegar en la misma hoja para que estos tengan un fondo del mismo color que el diamante. Para recortar el diamante le vamos a dejar un margen aproximado de medio centímetro. Ahora vamos a hacerle un fondo a nuestra libreta. Yo decidí que fuera de dos colores el fondo. Y por eso le voy a recortar unas onditas en las esquinas. Y le pondré otra hoja por debajo para que se vean los dos colores. No. 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 Ahora solo falta pegar las piecitas que hemos recortado Y así nos queda la segunda libreta Antes de mostrar la última decoración de libreta Quiero advertirles que no pude realizar ninguna plantilla Ya que soy principiante haciéndolas Y por eso les dejaré unas imágenes para que se puedan guiar de ellas Y puedan hacer moldes o también las podrán imprimir Y de ahí se pueden guiar Ahora les recomiendo que pongan muchísima atención Porque va a pasar algo sorprendente ¿Lo vieron? Fue muy muy rápido Si lo alcanzas a saber es porque tienes muy buena vista Pero si no te recomiendo que pauses el video Y te regreses para verlo Porque está muy interesante Vamos a ver la última decoración Para la tercera decoración Haré lo mismo que en las anteriores Le quitaré primeramente el resorte Separamos la portada Y nos vamos directo a los moldes Para hacer esta flor Yo me guié de esta imagen Y para hacer esta mariposa Me guié de un dibujo que ya había hecho anteriormente Pero realmente no me acuerdo de dónde la saqué Así que les dejaré la fotografía de mi dibujo anterior Que también por cierto era la decoración de un cuaderno que había hecho Estas imágenes también se las dejaré en la descripción Por si quieren imprimirlas y guiarse de ellas O simplemente guiarse con las imágenes y dibujarlas a mano Ahora solo es cuestión de elegir los colores para la flor y para la mariposa Y marcar los moldes de acuerdo a los colores que elegimos Yo elegí estos colores que me parecen muy muy bonitos Ahora la flor la vamos a pegar en una hoja negra Para que esta resalte sobre lo demás Para acomodar la flor vamos a hacerlo con mucho cuidado Ya que a mí me quedó un poquito chueco Pero bueno, nada es perfecto en esta vida Al momento de recortar le vamos a dejar un pequeño margen alrededor Ahora le vamos a hacer una decoración a la mariposa Yo utilicé un rotulador delgado Pero también se puede usar una pluma con punta delgada Yo utilicé un rotulador delgado Ahora vamos a forrar la puerta de la libreta con una hoja de color Ya que tenemos el fondo Ahora solamente es cuestión de pegar la flor y la mariposa Ahora le ponemos las antenitas a la mariposa Y así queda la última decoración de libreta No olvides darle like y suscribirte Este video ha llegado a su fin Antes de irnos quiero mostrarles unos diseños de libretas que hice anteriormente Espero que les guste Y los saluditos de este video son para Valentina Gutiérrez, Socorro Millán y Alma Vanessa Johnston ¡Saluditos! También quiero mandarle saluditos a una niña muy muy linda Que sube videos también aquí a YouTube Ella se llama Jasmine Copatiti Y le mando muchos saluditos Les dejaré el canal aquí arribita Y hasta aquí ha llegado el fin de este video Recuerda, no sueñes con el éxito Trabaja para conseguirlo ¡Bye, bye!